Ahí está, la luciérnaga más hermosa de toda la creación. ¿Evangelín? Déjame conocer a la chica. ¿Dónde está? ¿No la ves ahí? Está resplandeciendo justo frente a todos. Mírenla al cielo encender, Mabel Evangelín. Esa no es una luz. Inalcanzable querer, su amor yo sé es para mí. Te adoro, te amo, Evangelín. Solo estoy traduciendo. Por las noches vendrás así, vivas la reina más bella por aquí. Me quieres solo a mí. No, 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 no sé hacerlo. Siempre hay un método de amar. Nunca he bailado. Y te amo, Evangelín. Si puedo rebanar, tú bailes. El hermoso amor, el grandioso amor. Así es nuestro amor. ¿Pero que sí? Me huí. Mírenla al cielo encender. Te amo, Evangelín. Mírenla al cielo encender. L underwear, descender. Mírenla al cielo encender. Mírenla al cielo encender.